Música Tengan todo buen día, es un gusto saludarlos y por supuesto agradecer a Fundesiram la oportunidad de participar en esta actividad denominada 11avo encuentro saberes y experiencias en agricultura orgánica y agroecología. En esta ocasión tengo el placer de representar a RIAT Latinoamérica. Mi nombre es Stephanie Claros y bueno contarles un poco acerca del trabajo que se realiza en RIAT. Básicamente RIAT nació en el año 2005 y es una red internacional que articula un trabajo integral y holístico para hacerle frente al complejo y multilateral problema de la resistencia antimicrobiana. RIAT está formado por organizaciones comunitarias, universidades, investigadores y otras personas que toman a bien incluirse en esta actividad que se desarrolla desde el nodo de RIAT en Latinoamérica que está en Ecuador y se desarrolla prácticamente en América Latina. RIAT tiene como principal objetivo dar a conocer la importancia de la resistencia antimicrobiana, los impactos que puede tener a nivel de la salud humana y animal. Probablemente ustedes han escuchado previamente ese término resistencia antimicrobiana que básicamente viene siendo un fenómeno hasta cierto punto natural que se desarrolla en organismos como las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. ¿Y en qué consiste? Pues como todo ser vivo buscan sobrevivir y estos microorganismos de alguna manera al verse expuestos a diferentes situaciones como por ejemplo la presencia de medicamentos como los antimicrobianos, antibióticos principalmente, estos reaccionan volviendo y creando mecanismos para defenderse. Esta defensa que crean hace que se comience a diseminar entre ellos y luego esto puede afectar la salud de humanos y animales y esto se ve directamente plasmado cuando los médicos recetan antibióticos y bueno ya no funciona, no hay ningún tipo de reacción en humanos y animales. Aparte de esto se ha detectado que el punto crucial para la diseminación de esta resistencia a los antibióticos viene siendo el medio ambiente. Entonces es por eso que REACT está muy enfocado en apoyar ese tipo de actividades donde las comunidades se involucren en temas como la agroecología para evitar el mal uso de los antibióticos y por lo tanto la diseminación de bacterias resistentes que luego pueden llegar hasta nuestras comunidades, a nuestras familias y que puedan afectar también a nuestros animales. Entonces esa es como una breve introducción pero bueno ustedes ya saben verdad conocen muchísimo sobre el tema en cuanto a la presencia de los organismos en el suelo y los procesos que estos impulsan para el desarrollo del alimento como purifican el suelo y el agua y el bienestar del ser humano así como de toda la vida que se sustenta en este planeta. Básicamente son estos microorganismos que habitan en la tierra los que ayudan a que se desarrollen las actividades vitales del planeta y por lo tanto del humano y de los animales. Pero que es la biodiversidad del suelo básicamente es toda la vida que habita en el suelo desde genes, especies, la formación de complejos ecológicos y la formación de micro hábitats. Cada uno tiene una función importante que ayuda a la vida en este planeta. Se conoce que los suelos son los principales reservorios a nivel global de biodiversidad. Más del 40% de los organismos vivientes en los ecosistemas terrestres están asociados durante su ciclo directamente con los suelos. Creo que esto es bastante obvio incluso nosotros como seres humanos no pudiéramos vivir, no pudiéramos existir si no obtuviéramos los alimentos y tampoco los animales que al final también forman parte de la cadena alimenticia del ser humano. Entonces el suelo viene siendo el punto vital para la existencia del ser humano como tal. ¿Cómo ayuda esta biodiversidad a la agricultura? Pues básicamente los microorganismos del suelo vienen siendo nutrientes, los principales nutrientes para las plantas que por supuesto ellas adquieren a través de ciertos procesos y que luego los transforman en productos, en frutos que son aprovechados por el ser humano o por animales. También apoyan en el tema de la agricultura ya que estos organismos presentes en el suelo ayudan a que los hongos y las bacterias que están ahí puedan apoyar al desarrollo de las plantas y no se tenga que depender tanto del uso de fertilizantes, estos productos que tanto impacto negativo tienen tanto a las plantas como al suelo mismo. Por lo tanto estos microorganismos también ayudan a la fertilidad del suelo y a la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la salud humana, la misma biodiversidad, la misma presencia de estos microorganismos ayudan a que se regulen las enfermedades y por lo tanto también ayudan a la producción alimentaria. Además de ello se sabe que la presencia de estos microorganismos apoyaron muchísimo en la ciencia, pues a partir de ahí se descubrieron bacterias que luego se utilizaron para la producción de antibióticos y de vacunas, como por ejemplo la penicidina. La relación que existe entre las raíces de las plantas y la biodiversidad del suelo permite a estas fabricar antioxidantes que las defienden del ataque de plantas, de plagas y de otros factores estresantes. También hay muchos estudios que evidencian que los seres humanos principalmente al estar en contacto con el suelo ayuda a que se eviten enfermedades inflamatorias, alergias, asmas o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune, incluso la depresión. Es por ello que es importante este punto, involucrar a las comunidades y a los niños en el cuido del medio ambiente, en el cuido del suelo como un recurso vital para la sostenibilidad de la vida en el planeta y su uso racional mediante la no utilización de productos que puedan afectar a los microorganismos que viven en el suelo. Y al contrario, cuidarlo y obtener de ellos alimentos que ayuden a una alimentación sostenible y saludable para las personas. En base a ello, se ha desarrollado un proyecto denominado alforja educativa y dentro de ello, pues uno de los tópicos importantes viene siendo huerta escolar y mundo microbial, alimentación saludable. Como les mencionaba, para RIAT es importante dar a conocer toda esta información a los niños, principalmente por ser el futuro de nuestro planeta, el futuro de la humanidad como tal. Por lo tanto, la educación es fundamental para que los niños puedan comprender y descubrir el mundo microbiano, el rol que tienen estas bacterias, estos microbios en el suelo y cómo este apoya a la salud y al bienestar del humano y de los animales. A continuación, presentaremos un video donde niños y niñas van a compartir los aprendizajes que han adquirido al respecto del sembrado de las huertas, cómo se cuidan y cómo han descubierto este mundo microbiano. Este proyecto, Huerta Escolar y Mundo Microbiano, Alimentación Saludable, comenzó en el año 2019 en la ciudad de Formosa, Argentina, uniéndose a la propuesta Huerta, Nuestra Huerta Escolar, que desarrolla el Ministerio de Cultura y Educación junto con el Programa de Salud Comunitaria de la provincia. Nosotros en la huerta cultivamos verduras, lo cual eso nos hace bien, hicimos mayonesas muy saludables que nos hacen bien a nuestro cuerpo y al consumir esos alimentos no nos enfermamos tanto y eso significa que tampoco consumimos tanta medicación y eso también nos hace bien. Nosotros hicimos las bacterias con materiales de reciclaje como botellas, con cartones de papel higiénico, cartones de cajas, todo eso, hicimos bacterias y tuvimos que crear una historia. Un recorrido didáctico que comenzó partiendo de experiencias que involucraron la imaginación, creatividad y reflexión, para luego pasar a realizar hipótesis, experimentar, sacar conclusiones e investigar más. Lo que más me gustó fue cuando hicimos el proyecto de las bacterias, que sacamos muestras de la huerta de nuestro cuerpo y de lugares. Saqué una lechuga y le pasé por toda la raíz y le pasé por la hoja. Descubrimos que en todos los lugares hay bacterias, en la huerta, en la tierra, en cualquier objeto hay bacterias, no solamente en el cuerpo ni en la tierra. Pero lo mismo con el microscopio. Y las bacterias estaban algunas juntas y otras separadas. A través de videos, de cuadros comparativos, de materiales que los mismos chicos buscaron, se pudieron ver las diferencias entre virus y bacterias. Y investigamos sobre las bacterias, qué rol cumplen en la huerta, que ya dicen, y en el mundo. En el compost, además de tener ayuda de los cusanos, tenemos mucha ayuda de las bacterias, que son las que descomponen las frutas, las verduras, los desechos orgánicos. Yo aprendí que la bacteria hace bien para el suelo y la tierra, para que eso fertiliza la planta y hace para que crezca saludable y que la fruta no sea fea. Cuando nosotros plantamos la lechuga y todo eso, ya se sabe que es sano. Plantamos lechuga, tomate, perejil y tomate cherry y etc. Es el agua limpia y purificada para poder nosotros luego consumir esos alimentos. Así que si comemos todos los días una buena ensalada, comida muy variada, todo nuestro cuerpo va a estar feliz o contento. Luego de los contenidos trabajados y de poder realizar la cosecha de los cultivos de la huerta, se empieza a profundizar en el tema de la alimentación saludable. La importancia de esta creación autogestiva de los propios alimentos que ellos mismos cuidan con agua segura, en donde se está cuidando también las relaciones con el medio ambiente, con otras formas de vida. Preparamos tipo como una mayonesa con las verduras de zanahoria y licuados también. Elegir los productos, a ver las cantidades, proporciones, a ver los ingredientes, la preparación, a escribir todo este proceso que lleva a elaborar una receta y también a conocer nuevos platos, sabores, compartirlos con sus familias. Para nosotros es muy importante comer saludable para poder crecer fuertes, sanos. Si comemos saludable tenemos más probabilidades de no enfermarnos y no tener que estar comprando y tomando medicamentos y antibióticos. Matamos a las bacterias más débiles y eso tampoco está muy bueno y las bacterias, las otras bacterias se hacen más fuertes. Pero también las bacterias cuidan las huertas, más que nosotros.